Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Piniasca, consejera nacional del PAN por el Estado de Veracruz, la única mujer consejera nacional del PAN en este Estado, y estamos con Madero por la visión de inclusión de las mujeres y prácticas reales de apoyo a ellas en este Consejo Nacional 2010-2013. Con Madero, hacia el centro.